Solo el amor Vence al temor Solo el amor Vence la oscuridad Solo el amor Vence a la violencia Si amas y te hieres Tienes dos caminos El rencor que no da respiro O el perdón que te hace fuerte Si amas y te equivocas Tienes dos caminos El ahogarte en la derrota O tus fuerzas renovar Solo el amor Vence al temor Solo el amor Vence la oscuridad Solo el amor Vence a la violencia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Para ti Y no habrá destinos Que nos den reposo El amor Está en ti Está en ti Solo el amor Vence al temor Solo el amor Solo el amor Vence a la iniquidad Solo el amor Vence a la muerte Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh ¿Por qué tanta división, Señor? ¿Por qué tanta división, Señor? ¿Por qué tanta incomprensión? No sé Si en la cruz Si en la cruz Nos enseñaste La unidad Y el amor Solo el amor Vence al temor Solo el amor Vence la oscuridad Solo el amor Vence a la violencia Vence al temor Amor, solo el amor vence la iniquidad, solo el amor vence a la muerte. Solo el amor vence al temor.